Hola bellas, espero que estén muy muy bien, yo soy Katy y en el video de hoy voy a mostrarle como voy a organizarle a mi hija más pequeña el calendario de adviento para este año 2024 bueno, yo regularmente a ella les hago calendario de adviento porque me parece una idea super bonita para que ellas día a día vayan contando desde el primero hasta el 24 de diciembre yo tengo esta cajita que compré hace un tiempo, es una casita, miren, es una cajita que tengo hace años y miren, de hecho aquí ya está como empezándose a romper, voy a ver si la arreglo un poquito pero es una casita que por ambos lados tiene, miren, tiene ahí su dibujito y por ambos lados tiene una cajita de este tamaño, todas son del mismo tamaño y donde uno puede colocar, aquí le he puesto yo a ellas dulcecitos cositas pequeñas que a ella le gusten, aretitos y bueno, quiero mostrar como se lo voy a hacer aquí están organizadas del 1 al, miren, desde el 1 del primero de diciembre hasta el 24 yo no sé, yo tengo la idea este año como de cambiarlas y que vayan así enredadas para que se le dificulte un poquito más, no para que se le dificulte sino como para que sea un poquito más llamativo al momento de buscarlas y no tenga que estar como que día por día así en orden sino que tenga que estar buscando para que ellas se emocionen un poco más entonces voy a empezar sacando todas las cositas estas ahorita y luego quiero mostrarle aquí algunos regalitos que le conseguí me compré esta cajita, que la cajita le puede servir para otra cosa totalmente para guardar sus cositas de manualidades o lo que sea pero dentro tiene esto que son fidgets son cositas como para entretenerse, para cuando los niños tienen ansiedad mi hija es bastante activa, entonces yo suelo hacerle slimes y cosas que ella tenga que amasar para que ella también se calme y se concentre más entonces esta cosita me pareció súper buena porque tiene todos estos juguetitos y mire por ejemplo este cuadrito, este cubito le cabe perfectamente tiene cosas como esto que creo que es para apretar acá y como desestresarse, digámoslo así no sé exactamente qué decir y ahí bueno mire este de colores está bonito hay varios de estos que es como para ir pasando lo que pasa es que ella cuando está viendo televisión ella se entretiene mucho saltando y eso y a veces cuando necesito que esté tranquila yo le doy una cosa de estas y ella se calma mucho entonces esta cajita trae varias de esas cosas ahorita les voy a ir mostrando más tengo este par de medias que le compré súper bonitas en un chin aquí está todavía en la bolsa pienso envolvérsela y ponérsela el día 23 que es el cumpleaños de ella para hacerlo como regalito tengo por ejemplo acá una pulserita navideña que también quiero incluir acá y acá tengo unos aretitos miren, unos aretitos así que también le conseguí en chin bonitos o en timo, no me acuerdo pero están lindos esto es lo que tengo de pronto voy a ir entre estos juguetitos voy a ir poniendo dulcecitos y cosas así como para hacerse lo más dinámico ahora voy a sacar todo esto miren como se ve en la casita unas balditas y uno las va poniendo ahí está bien bonito y la verdad es que llevo años con esto la verdad tengo tiempo de tenerla y las he usado muchas veces la verdad antes le colocaba cositas a las dos el año pasado no la utilicé como para variarle la cosa pero regularmente miren, miren como se ve vamos a colocarla aquí al lado y aquí voy a ir poniendo las cosas voy a ir poniéndolas primero así como por orden para irlas sacando después como para no enredarme 20, 21, 22, 23, 24 entonces voy a ir colocándolas acá y voy a empezar a sacar primero quiero esto quiero meter esto que es igualito al negro este que les mostré pero este es de colores más llamativo más para niños entonces voy a uno de estos va a ser esto uno en el cubo otro serían los aretes voy a ir colocando así y luego ya distribuyo la punzelita esta yo sé que le va a gustar a ella estas cositas miren esto yo sé que esto también le va a gustar ella tuvo antes de esto lo voy a ir colocando así como para que quepa bien ahí las medias las voy a sacar de la bolsa estas medias tan bellas son unas medias de perrito con orejas yo sé que esto le va a encantar porque ya le gustan todas estas cosas ay no me van a caber a menos que ponga una y una y pues no me parece justo mejor las voy a empacar aparte en una bolsita de regalo y aquí le voy a colocar como que lápiz para que lo encuentre ya antes yo sí que le pongo en la cosita una pista para que encuentren las cosas por ejemplo esto esto también lo voy a poner aparte para que sea una pista para que ya lo encuentre esta definitivamente porque es una un poppet pero individual una solita de esta aquí esta cabe esta no esta es para después esto que esto se dobla para todas partes me encanta porque súper desestresante y cabe un gusano de estos que también se mueven y se mueven y nunca se parten y van para todas partes miren que todas estas cositas esto me costó como 8 dólares me pareció buen precio y me alcanza para casi todo el mes me encantaría colocarle esto pero no creo que quepa vamos a ver estas cositas ya ella tuvo pero el color favorito de ella es el verde así que le colocaron un verde esto que son unos como unas arvejitas estas lo guardo acá porque esta no sé que le pasó que está como volteadita una de estas lo puede colgar en el morral del colegio ya lo que queda aquí ya está acá entonces voy a buscar otras cositas para hacer los 24 me deja así miren colocar algunos dulces y otras de estas cositas algunos los voy a colocar chocolate y algunos los voy a colocar estas cosas lo que voy a hacer es que voy a tomar voy a tomar como de forma aleatoria voy a tomar por ejemplo en el uno voy a colocar esto y lo voy a cerrar y ya está listo y luego al meterlo acá lo voy a meter también de manera voy a ir poniendo así el uno ya está listo el dos voy a meterle dulce dulce de estos ahora al tres le voy a colocar esto al cuatro le voy a colocar estas moñitas a ella le gusta mucho el verde entonces voy a colocar este par de moñitas el par de una vez podría colocarle una pero le voy a colocar el par no voy a colocarle tantas moñas entonces al cinco le vuelvo a colocar dulce ya lo coloco voy a colocar primero lo que tengo así al seis voy a colocar esta culebrita los de los dulces van acá al siete le voy a colocar el cubito este al ocho voy a colocarle los aretitos pero lo voy a envolver así un poquito el nueve le coloco dulce el diez lo que es ahorita no le estoy colocando mucho dulce porque no le estoy dando mucho dulce ahorita veo al final si no me cabe le coloco entonces le voy a colocar esta cosita ahí todos los días voy a encontrar algo el doce le vuelvo a colocar dulce el trece le voy a colocar este cubito el catorce voy a colocarle un voucher esto lo voy a envolver después y voy a colocarle como sorpresa y lo voy a poner a que lo busque esto lo voy a envolver y lo voy a colocar en el arbolito voy a tomar esto y voy a escribir acá sorpresa y así a este que sorpresa lo voy a colocar en el catorce que como les dije es esto envuelto sepamos el quince a tratar de ay esto tampoco cabe no pero yo lo guardo ahí como sea el quince es esto el dieciséis vuelvo a darle un dulcecito si van cinco días con dulces el diecisiete le voy a colocar estas otras moñitas dieciocho le voy a colocar este gusanito diecinueve le voy a colocar esto así esto lo voy a colocar ella en el bolso el veinte si le voy a colocar la pulserita ven y al veintiuno le voy a colocar dulces de nuevo el veintidós ya estamos acercándonos le voy a colocar este vestidito de muñeca con sus zapatitos el veintitrés es su cumpleaños entonces voy a colocarle en sorpresa el mismo calito este le voy a hacer algo acá así estas son para colocarle las medias le voy a escribir regalo sorpresa y aquí le coloco feliz cumpleaños por ejemplo esto después se lo hago bien bonito un baloncito pero esta es una idea que les estoy dando esto es para el veintitrés para el veinticuatro como nosotros abrimos los regalos en la noche entonces este día le voy a dar dulce también entonces de los veinticuatro días de la navidad le voy a dar siete días de dulce los demás son regalitos la navidad y se lo y este final me va a tocar hacer lo mismo dejarle un papelito y colocar esto aparte porque lo estaba colocando y definitivamente no cierra bien y así ha quedado así está la cajita el calendario de adviento para mí voy a colocarlo cerca del árbol de navidad y ella día por día va a empezar por el día número uno de sacar cositas regalitos tiene en una ocasión bonita se le puede llenar con dulces con juguetes pequeñitos con accesorios con lo que deseen con notitas de los pensamientos también se puede colocar este que lo que ustedes quieran la verdad es que esto es muy personalizado como quieran infinidad de cosas como que se puede llenar luego ya van a ver mi arbolito decorado y van a ver dónde va a quedar esto espero que les haya gustado este vídeo que les haya dado una idea en hacer algo bonito para los niños especialmente en navidades yo tengo uno para mi hija más grande y es esto eso lo compré en timo y es ella les gustan las piedras no y acá están las piedras que hay perdón por la luz hay piedras y ya me gustan todas estas cosas de piedritas y de cuarzos y de bueno eso es lo que está aquí para la más grande o por ahorita me despido le mando muchísimos besitos y bendiciones piense mucho que yo lo sigo esperando aquí en pierina guerra la belleza becati en nuestro canal chaito ah 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 ah